Fito Blanco Ella es pura candela Ella es pura candela La sensación musical Ella es pura candela Ella de mi se apodera Ella mueve la cadera Tiene un tumbao pa' sofocar Se le metió una loquera Dice que quiere irse pa' afuera Y no suelmo en mangadera Ella tiene un cuerpo oficial Mamita, pégate a mí Que la música está buena para bailar pegaditos Por eso acércate a ti Que esta noche nos vamos pa'l VIP No pares de bailarlo así Que esta noche nos vamos pa'l VIP A esa montón, tabaco y rompa Toma los dos, oh, 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 oh No pares de bailarlo así Que esta noche nos vamos pa'l VIP A esa montón, tabaco y rompa Toma los dos, oh, 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 oh Se enciende el party La champaña para el VIP Tú sabes que sí Ella tú sabes que en este Se enciende el party La champaña para el VIP Tú sabes que sí Ella tú sabes que en este Nena, tú te ves buena A mí no me importa, nena, si tú eres ajena Para el after party, vámonos Que tengo suficiente para dos No vamos del VIP Te monto en mi VIP Tell me if you're down Baby, let's dip Hay cosas que te necesito decir Hay cosas que no sabes tú de mí, baby Mamita, pégate a mí En la música te buena para bailar pegaditos Por eso acércate aquí Que esta noche no vamos pa'l VIP No pares de bailarlo así Que esta noche no vamos pa'l VIP Ágales a montón Trabajo y ron pa' tomar los oh, 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 oh No pares de bailarlo así Que esta noche no vamos pa'l VIP Ágales a montón Trabajo y ron pa' tomar los oh, 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 oh Se enciende el party En la champaña para el VIP Tú sabes que sí Ega, tú sabes que es de aquí Se enciende el party En la champaña para el VIP Tú sabes que sí Ega, tú sabes que es de aquí Ella se delata cincándose el VIP Porque está clara del abuso que tenemos aquí Nos damos paquetes, tenemos los papeles Bebiendo de los buenos y un tío de mujeres Pa' que te di, pa' que lo pases Pa' lo bacano no te me envales Pa' que te di, pa' que lo pases Pa' lo bacano no te me envales Tenemos el veneno Que se mezcla con mi mambo Ella se lo baila Y yo me lo voy gozando Mamita, pégate a mí Que la música está buena para bailar pegaditos Por eso acércate aquí Que esta noche no vamos pa'l VIP No, pare de bailarlo así Que esta noche no vamos pa'l VIP Ágiles a montón Tabaco y ron pa' tomar los dos Oh, 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 oh No, pare de bailarlo así Que esta noche no vamos pa'l VIP Ágiles a montón Tabaco y ron pa' tomar los dos Oh, 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 oh Tú sabes que sí Ella tú sabes quién está aquí Ella es pura candela Ella de mí se apodera Ella mueve la cadera Tiene un tumbao pa' sofocar Se le metió una loquera Dice que quiere irse pa' fuera Y nos fuimos a Mangadera Ella tiene un cuerpo oficial Fito Blanco Fito Bucata Fuego I see you, Danela Big D B.I.P. Yo, Charlie Moe Estría de Barrio, yeah La botamos el parque Oye, Fito Blanco Tú sabes Cómo Fito Blanco Gente bacana